hola a todos querida familia ya me veis estoy aquí que significa esto que empieza el fin de semana hay que alegría para todos verdad que sí sobre todo más alegría cuando veáis los vídeos estos vídeos que por supuesto ya sabéis los que os recomendamos los podéis encontrar en la cajita de descripciones y también al final de este vídeo el primero de ellos es algo absolutamente divino y es que le tengo una debilidad especial la familia pulpi que son pulpitos hechos con el material es importante ese material que todos tenemos en nuestra casa seguro porque se trata de los tubos del interior del papel de baño o papel higiénico seguro que material tenéis de sobra quedan divinos esos pulpitos y a los pulpitos sabéis que les gusta mucho la mantequilla de cacahuete pues lo hacemos en nuestro segundo vídeo nuestra mantequilla de cacahuete que a los pulpis les gusta tantísimo mantequilla de cacahuete ya con productos naturales y por supuesto además que os voy a contar con la rebanadita de pan y muchísimo más barata que si la compras en la tienda que todo todo hay que contarlo y estos son los vídeos de esta semana queridos amigos hasta la próxima que nos sigáis que os suscribáis y que nos mandéis muchos besos y yo también os devuelvo chao